Con todo respeto, su señoría, la Fiscalía quiere sentar su más enérgica protesta en este asunto y quiere dejar constancia en las notas de la Corte que tiene grandes reservas frente a esta novedad al principio del juicio. Es una falta de serie del abogado. Usted está sionalmente haciendo un juego. Agente Dickinson, ¿usted nos puede decir, por favor, su nombre y el cargo que actualmente desempeña? ¿Usted podría, por favor, brevemente describir las operaciones de la mujer abogado? Opresión, su señoría, aquí no se trata del juicio contra la señora Laura Montero. Está tendiendo cortinas de humo para desviar nuestra atención sobre los delitos cometidos por la esposa y la hija del narcotraficante Pedro Pablo León Jaramillo. ¿Acaso sugiere que la agencia de lucha antidrogas tiene responsabilidad en esto? Usted se encuentra vinculado al caso de Alicia como conspirador no encauzado. Aún así, la estrategia es evitar esas preguntas. Usted tiene que mantenerse sobre la premisa de que todo lo que ha hecho fue para mantener su tapadera. Cualquier juez que vea el desastre que fue esta operación va a solicitar todas las pruebas que ustedes como agencia ni siquiera están dispuestos a dar. Quién dame, Smith. Si nosotros llegamos a juicio y no tenemos las pruebas, ella va a salir libre. Aquí traigo una revocación para esa orden. El juez ha decidido abrir nuevamente el proceso. Que nosotros tenemos un nuevo testigo que no tiene nada que ver con la D4. Y está dispuesto a declarar en contra suya. Esta misma noche firmamos el acuerdo y después puede reunirse con Alicia. Pero este es el trato final. Espero que nos salga con nuevas demandas. Saludos de la mexicana. ¿De quién? ¡Aaah! 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 Y a usted le quiero hacer un examen físico completo. ¿Cuándo? Ya mismo. ¿Ya mismo? Sí, tiene tiempo. ¿Te duele? Sí, un poquito. ¿Usted ha sentido dolorantes? A veces, pero yo lo he relacionado con mi periodo. Pues puede ser. De todas maneras quiero hacer una ecografía. ¿Puedo ayudarte? Eh, of course, mi horde. Ha. ¿Tienes un apuntamiento? ¿Anesthesia? Sí. ¿Estás anesthesiado? ¡Es un terrorista! ¡He's got a bomba tied to his stomach! ¡No me voy a levantar tu mano! ¡Levanta las manos! ¡Aaah! ¡Oh, come on! ¡Aaah! ¡Aah! Gracias por ver el video.